Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Tienen que ser mis primeras palabras para agradecer, desde luego, la apuesta que hace Isidoro Alanis, CEO de Global Exchange. Tu compromiso con las raíces. Qué bien has hablado de tu tierra, de las fortalezas y de aquello en lo que tenemos que mejorar. Yo he tomado buena nota, y el consejero sobre todo, de aquello en lo que tenemos que hacer un esfuerzo. Pero, insisto, creo que si uno no tiene claro cuáles son sus raíces, es muy difícil, como los árboles, que no tengas un crecimiento largo y duradero. Y tú sabes cuáles son tus raíces. Salamanca, Fuentes de Oñoro. Y, por supuesto, te lo agradecemos de corazón desde Salamanca y desde Castilla y León para España y el mundo entero. Quiero saludar al alcalde anfitrión. Aquí hay muchas alcaldesas y alcaldes. Quiero saludar al alcalde de Salamanca, querido Carlos. Muchas gracias también por tu intervención y tus palabras. Al consejero, al presidente de la Diputación, al presidente de la audiencia, diputados y senadores, la secretaria de las Cortes de Castilla y León. En fin, podría estar aquí hablando representantes de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Pontificia, también el presidente del Consejo Económico y Social, del Consejo Regional de Cámaras, de la Cámara de Comercio, representantes de las sociedades Salamanca, de los medios de comunicación. En fin, señoras y señores, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para mí es, en primer lugar, un honor el poder participar en esta puesta de largo, porque ya venís trabajando desde hace varios meses de estas nuevas instalaciones de Global Exchange, tecnologías digitales. Una empresa que, como hemos dicho todos, opera desde Salamanca para el mundo entero. Por tanto, felicidades. Felicidades a ti, felicidades a todo el equipo directivo, con Manuel y con Lorena y con todos los que trabajan contigo, codo con codo, día tras día, en este impresionante centro. Desde aquí se ve una idea, se puede hacer una idea, pero vamos a poder ver luego con mayor detenimiento. Y, sobre todo, la apuesta que hacéis por la investigación, por la innovación, por el desarrollo de las tecnologías digitales, que creo que es muy importante. Y, desde luego, bueno, pues desde aquellos inicios en la frontera hispanolusa en Fuentes de Oñoro, hoy estáis en el mundo entero. Hemos tenido la oportunidad de ver un panel donde se veía en todos los continentes vuestra presencia. Prestando servicios de cambio de moneda, pero habéis hecho una apuesta con proyectos vanguardistas y, sobre todo, en constante crecimiento, con una presencia, como decía antes, en el mundo entero. Lo has dicho tú. Tenéis una capacidad de resistencia y de adaptación y de afrontar los retos del futuro, que son dignos de ejemplo y también de estudio. Una capacidad de adaptación y de ejemplo que, desde Salamanca, podemos seguir mostrando al mundo entero. Lo decía, una apuesta clara por la tecnología, una apuesta clara por la modernización, la innovación y, por supuesto, lo que buscáis es la excelencia y lo estáis consiguiendo. Y la excelencia implica no parar nunca, de seguir innovando. Y yo creo que esa es la línea del modelo empresarial que nosotros queremos que se implante en Castilla y León y seguir desarrollando en Castilla y León. Por eso estamos al lado de las empresas que quieren invertir y crear empleo en nuestra comunidad. Lo has dicho tú. Os hemos apoyado en planes de I+, D+, I. Sabemos que tenemos que seguir mejorando para seguir apoyando en otros ámbitos, pero siempre contaréis con nuestro apoyo. Yo quiero decir que desde el Gobierno de Castilla y León siempre abrimos las puertas a todos aquellos empresarios que quieren invertir, que quieren crecer, que quieren desarrollar su proyecto empresarial en Castilla y León. Voy a dar un dato, lo he dado en otras ocasiones, pero lo voy a volver a repetir. En el proyecto de presupuestos para este año, 2024, contemplamos 135 millones de euros para apoyos a empresas y 90 millones de euros para polígonos e instalaciones empresariales. A modo de ejemplo, de esos 90 millones para promoción de suelo industrial, 20 van destinados a Salamanca y su entorno y también a Ciudad Rodrigo, que veía por aquí al alcalde de Ciudad Rodrigo, para la plataforma intermodal de Salamanca y para el polígono industrial de Ciudad Rodrigo, en tu tierra. Juntos estamos contribuyendo a facilitar las cosas a las empresas. Queremos ser un Gobierno que ofrece estabilidad, que ofrece certidumbre y que ofrece también credibilidad. Qué fácil y qué difícil a la vez. Voy a dar algunos datos. La economía creció más de lo que habíamos previsto en Castilla y León, por encima de la media nacional y quintuplicando los datos de la Unión Europea. La economía en el 2023, me refiero. La producción industrial creció un 3,2% de media en el 2023, frente a la caída nacional. También, otro dato reciente, la inversión extranjera en Castilla y León en los últimos cinco años se ha incrementado un 86%, frente al descenso de un 50% en España. Somos capaces de generar confianza en Castilla y León. También seguimos siendo líderes en exportaciones. Sin duda, ahí tú tienes un peso fundamental en algunas de estas cuestiones que estamos hablando. Hemos incrementado un 15% en nuestras exportaciones en el 2023, frente al descenso de un 10% de la media de España. Y los últimos datos vuelven a decir que en el mes de enero seguimos creciendo. Por tanto, las cosas van bien en Castilla y León y tiene una repercusión muy importante en el empleo, que es una de tus ambiciones. Crear empleo, apostar por la atracción de talento, la retención del talento joven en tu tierra, en Salamanca. Pues bien, desde el Gobierno de Castilla y León y con todas estas políticas podemos comprobar que llevamos 35 meses seguidos de aumento de las afiliaciones a la seguridad social. 35 meses en el dato interanual, que es el que marca la tendencia. Y eso dice bien a las claras que tanto en Salamanca como en Castilla y León se crea empleo. Decir también que vosotros, desde Global Exchange, venís contribuyendo de manera decisiva. Son 2.400 personas en el grupo, es verdad, en todo el mundo. Pero aquí en Salamanca, en este centro, queréis llegar a casi 200 personas. Eso es un dato muy importante y, desde luego, quiero reconocerlo y agradecerlo, querido Isidoro. Y, además, sois un ejemplo de proyección exterior. Tenéis un crecimiento previsto para un 10% en este año 2024. Y es una apuesta que hacéis no solo para seguir obteniendo beneficios, sino para reinvertir los beneficios en más inversión, más innovación, más tecnología, mayor calidad de vida de las personas que trabajan en esta empresa y también para seguir creando empleo. Os lo agradecemos, de verdad. Os felicitamos, os felicito. Y, desde luego, ese compromiso con con tus raíces, con Fuentes de Oñoro, con Salamanca, con Castilla y León, con España. Y yo concluyo. En el mundo actual, la tecnología es fundamental. Se ha citado el catedrático Corchado. Es fundamental. Y, del uso que hagamos de la tecnología, va a ser imprescindible para el crecimiento y el mejor funcionamiento de una administración pública y de una empresa. Eso es imprescindible. Y ahí no hay límite, no hay fin. Es un proceso continuo y queremos seguir ayudando el camino que ha iniciado Global Exchange. En un mercado financiero, en un mercado monetario y de cambio de divisas a nivel internacional. Y esa decisión de ubicar aquí este centro de IMAS de Masí es, desde luego, fundamental. Sin duda, vosotros sois una pieza clave para que Castilla y León esté entre las cinco comunidades autónomas que mayor esfuerzo tecnológico hace en este ámbito tan importante. Y yo no me extiendo más. Quiero agradecer a todos su presencia. Quiero dar la enhorabuena a Isidoro, a toda tu familia. Desde el recuerdo a tu padre, que fue quien empezó hace muchos años. Y algo muy importante, que os introdujo en el sentimiento la capacidad de emprender, la capacidad de seguir creando, la capacidad de crear puestos de trabajo, de crear empleo, de generar un entorno más amable para todos los que están en vuestra empresa y a todos los que están a vuestro alrededor. Y por eso, muchísimas gracias a ti y a todos los que formáis parte de Global Exchange. Gracias de corazón.